Bueno señores, gracias a todos por estar conmigo, gracias por acompañarme. Antes de hablar del tema de Cabif y las peleas que se quedaron en el tintero, quería comentarles de lo que está pasando también en el caso de Canelo Álvarez, porque aquí vamos del boxeo a MMA sin problema. Algunos recuerden que este es un canal de deportes de combate y un canal donde se quitaría un golpe o se tira una patada, ahí estaremos hablando nosotros. Básicamente, ¿qué es lo que quiere Eddie Hearn? Eddie Hearn quiere convertir a Canelo en una estrella de alcance internacional. Y ustedes pueden decir, Ebro, pero Canelo ya no es una estrella de alcance internacional. Bueno, si pudiera decir que en parte sí y en parte no. Yo les pongo un ejemplo. Ustedes vieron la película Elvis, la película de Elvis Presley. Ustedes la vieron. Si ustedes ven la película, uno de los grandes problemas de Elvis es que él quería viajar por el mundo. Le estaban ofreciendo millones por tocar en Japón, Europa, Australia. Pero estaba esta figura del coronel, que era una figura oscura y el coronel siempre convencía a Elvis Presley de que no había que viajar, que la Gloria estaba allí tocando en Las Vegas o tocando en Nueva York. Elvis Presley se muere siendo una estrella, una mega estrella mundial sin haber hecho un concierto nunca fuera de los Estados Unidos. Básicamente lo que está diciendo Eddie Hearn es que llegó el momento en que Canelo Álvarez sea una figura que huele, que viaje y que empiece a pelear en las grandes arenas de Tokio, de París, de Londres, de Melbourne, de Sydney. Él quiere que Canelo sea una figura tan mediática que él vuele mucho más allá de lo que hizo en México y mucho más allá de los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, yo diría que un 70 por ciento de la carrera grande, no cuando él empezaba en México. Olvidemos cuando él empezaba en México, pero un 70 por ciento de la parte principal de su carrera la ha hecho en Las Vegas. Ocasionalmente Texas, ocasionalmente Nueva York, pero todo ha sido Vegas, 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 Vegas. ¿Por qué Vegas, Vegas, Vegas para Canelo? Primero, primero, porque los casinos le dan muchas facilidades a los promotores. Ustedes se preguntan por qué pelear tanto en Las Vegas, porque en Las Vegas un promotor se va a Nueva York y tiene que pagar hoteles, una transportación muy cara, tiene que pagar ciertas facilidades de la ciudad, impuesto. Un promotor hace una gran velada en Las Vegas y los casinos se lo regalan todo. Porque el negocio de los casinos es que una vez que termine la pelea, la gente se quede en el casino. Ese es el gran negocio de las peleas en Las Vegas, porque las peleas le dan prestigio a los casinos en Las Vegas. Ya sea el MGM Grand, ya sea el Mandalay Bay, ya sea el Belayo. Pero saber que pelea Canelo en Las Vegas es como una especie de fiesta para toda la ciudad. Pero dice Eddie Hearn que llegó el momento de pelear en Londres y daron cuantos nombres de peleadores ingleses. Habla de un rider, habla de Conor Ben, habla de Parker, habla de bla, bla, bla. El problema con este plan, que es un plan, yo creo que es un plan muy interesante, pero es un plan muy inteligente para Eddie Hearn. Es un plan muy inteligente para Eddie Hearn porque Eddie Hearn está viendo en el horizonte que viene la posibilidad de una pelea con Benavides, con Morel o contra cualquier otro que esté subiendo en la división. Una pelea de Canelo, ya sea con Morel o con Benavides, significa que Eddie Hearn no tiene nada que ver con todo eso, porque eso es PVC. Y ya él vio cómo Canelo peleó una vez con PVC enfrentando a Caleb Plant. Él no puede permitir que la gallina de los huevos de oro se le vaya. Y por eso, a diferencia de Elvis Presley, que le hicieron toda la carrera en los Estados Unidos, él quiere que ahora la carrera de Canelo sea fuera de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos y peleando contra este tipo de rivales. El gran problema de este plan es que este plan tiene tejado de vidrio. ¿Cuál es el tejado de vidrio de este plan? Bueno, básicamente, básicamente, el hecho de enfrentar a rivales que no le aportarían nada a Canelo y que traerían un nivel de crítica enorme. ¿A quién le interesa ver a Canelo contra Conor Ben? ¿A quién le interesa Canelo contra John Ryder? ¿A quién le interesa Canelo contra Zach Parker o cualquier otro inglés, australiano, francés, japonés que encuentre Elijer en el camino para Canelo Álvarez? Si tú me dijeras Canelo va a enfrentar a Benavides en Saitama, en Japón, delante de 20.000 personas, y yo te digo, perfecto, perfecto, pero para eso, Eddie Heard tiene que estar fuera de la pintura, porque esa sería una pelea hecha con PVC. Sería espectacular que Canelo enfrentara a Morel en Londres. Pero para eso tendría que salir Eddie Heard de la pintura. Ahora, ¿qué es lo que dice Eddie Heard? Y es muy inteligente también cómo está manejando todo esto. Eddie Heard dice que lo más importante ahora para Canelo es la revancha con Vivol. Que lo más importante para Canelo es concentrarse en la revancha con Vivol y que Canelo está pendiente de la revancha con Vivol. Yo no estoy diciendo que Eddie Heard ha timoniado a Canelo para que no sea parte de la revancha con Vivol. Porque una revancha con Vivol lo que significa es que Eddie Heard todavía seguiría al mando de la carrera de Canelo. Por supuesto, nadie mande la carrera de Canelo. Canelo y Reynoso deciden lo que ellos quieren hacer con su carrera totalmente. Pero Eddie Heard tiene mucho que ver en todo esto. Y Eddie Heard no quisiera ver cómo Canelo se embarca nuevamente en un camino con la gente de Premier Boxing Champions, la gente de PBC. Y por eso está hablando de esta carrera internacional y boxeadores internacionales y esto y lo otro. Pero señores, si no enfrenta a Benavides y si no enfrenta en un momento, tal vez no ahora, pero más adelante, a David Morel, pues la gente no se lo va a perdonar. No se lo va a perdonar y la crítica va a continuar de una forma muy, muy dura. En términos de Vivol, parece que es lo que viene. Todos sabemos que viene una pelea to no fight en mayo. Ya lo sabemos ya. Es una pelea contra un oponente menor. Yo no tengo problema ninguno, ninguno que un campeón y sobre todo un campeón como Canelo elija una pelea para descansar un poquito. Elija una pelea con un oponente no tan potente que le permita confianza, una victoria. Yo no tengo problema con eso. Para eso existen las opcionales. Un campeón hace una defensa obligatoria y otra opcional. ¿Que esta se hace opcional? No tengo problema con eso. Y lo más seguro es que entonces en septiembre vamos a ver la revancha contra Vivol. Por supuesto, mucha gente dice no tiene nada que hacer contra Vivol. Pero probablemente, probablemente, pero este es el plan que aparece para Canelo. Si Canelo toma este camino de Eddie Hearn y se va a recorrer el mundo como un espectáculo de rock, a lo mejor se convierte en esa media estrella pisando esas arenas. Pero si no enfrenta a los hombres que queremos que enfrente, esa gira no va a servir. De nada, o al menos no servirá de mucho.